Alcalibamos a esta ciudad, lo que estamos aquí para apoyar a nuestra vecina ahí y que consigamos parte con el primer premio Jornal del Morte! ¡Sí! 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 Me han pedido que, bueno, pues que os cuente por qué debería ser yo la ganadora de J-Talent Muchas gracias ¡Brava! Muchas gracias Lo cierto es que, pues, en este super ambiente tan festivo que hemos montado aquí en Alcañiz también veo a gente de Albalate, de mi cazón Martín, que como ya sabréis es muy importante igual solo se me ocurre decir que creo que por una vez ya va siendo hora de que nuestra zona se merezca, o sea, reciba el reconocimiento que se merece porque aquí hay gente absolutamente maravillosa gente absolutamente super talentosa es que veo a gente entre el público que yo sé que tiene muchísimo talento y creo que va siendo hora de que el resto del mundo lo vea así que eso es lo primero, creo que va siendo hora de que Teruel pueda ganar alguna cosa porque, Jolín, tenemos que demostrar que de verdad estamos aquí y que somos los mejores ¡Hola! Hay gente aquí que me habéis visto crecer gracias y a través de la Jota me habéis visto cantar desde mi primera Jota cuando era así de pequeña hasta el otro día en la tele y considero que es importante que la reconozcamos que valoremos que nuestras raíces están en la Jota que valoremos ese folclore que tenemos aquí que tanto nos une al final porque aunque no seamos todos Joteros en algún momento siempre nos ha hecho llorar alguna Jota que ha cantado algún ser querido y me parece algo super importante y algo que tenemos que valorar entonces, igual que queremos que gane Teruel queremos que gane la Jota y queremos que gane el folclore le dancer, le dancer, le dancer ¡La niña cuando amistar! ¡Ole, ole, carretero! ¡Ole, ole, là, la llave-laste! ¡Ole, ole, arre-se de su madre! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias a todos!